Gracias, buenas tardes a todos, de verdad les agradezco muchísimo a los medios de comunicación que están aquí con nosotros y mucho más a los empresarios, a los artistas, a los directores, a toda la gente que cree todavía en hacer espectáculos en nuestra ciudad. Para mí es muy importante que los medios de comunicación estén con nosotros y estén volviéndonos a ver, estén apoyándonos, porque en realidad es muy importante. Si no nos unimos ahorita todos nosotros a hacer algo, pues creo que ya no hay quien nos apoye. Y todos los que están aquí sentados lo podrán comentar. Aunque no venimos a hablar mal de nada ni de nadie, ni siquiera mencioné a nuestro gobierno, no se trata de cisterra, no se trata de verdad darle nada más con él de mi vida. Medios de comunicación son muy importantes para nosotros. Si no tenemos su apoyo y si no están unidos con nosotros, va a ser muy difícil salir de esta situación. Pero yo de verdad estoy muy consciente de que necesitamos hacer un equipo, un gran equipo. Y yo de verdad me siento muy orgullosa de estar aquí con mucha personalidad. Yo no soy para estar enfrente de cámara, debo ser muy orienta, pero bueno, estoy muy emocionada por tanta gente que se va a sumar y se está sumando a esto. Quiero decirles a los medios de comunicación que esta reunión será cada mes para todos ustedes, y vamos a hacer el desayuno para tener algo más rico, ¿verdad? Que comentarles. Entonces, cada mes vamos a tener una reunión de desayuno para comentar los eventos que vienen y así también invitarlos a todos ustedes, por favor, para que estén con nosotros o las nuevas personas que se vayan sumando a hacer eventos en palco. Entonces, es súper, súper importante. Es muy importante también para mí. Aquí está Ticketmaster, que está Diego, lo siento, pero Diego, que estás muy oculto. Es muy importante para palco. Te lo agradezco de verdad. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que tenemos. Te lo agradezco infinito. Y bueno, vamos a empezar a ceder la palabra a todo este cúmulo de artistas y de personalidades que tenemos con nosotros. ¿Te parece, Ricardo? Bueno, gracias, Fili Sarabia Castañeda, directora general del Palacio de la Cultura y los Congresos. Y iniciamos con el primer bloque de la Rueda de Prensa. Trataremos a ser muy breves. Tienen un espacio, por favor, de 30 minutos al mucho para participarles a los medios muy brevemente el espectáculo que van a estar presentando aquí en palco. Iniciamos con la exposición Dalí Místico. Nos acompaña Ezequiel Texo. Él es empresario de Texo Art, y que también te visita en Guadalajara. Hola a todos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Ezequiel Texo. Somos de Texo Art, una productora de Argentina, de Buenos Aires. Y estamos trayendo aquí a palco Dalí Místico. Es una exposición que cuenta con 40 obras originales de distintas colecciones de Europa y Estados Unidos. Y vamos a estar hasta el 22 de octubre. ¡Gracias!